En síntesis deportivas, nos comunicamos con los protagonistas. Vamos con Marcelo Zamudio, aquí en el predio del Club Unión de la Ciudad de San Lorenzo. Marcelo, buenas tardes y comentanos un poco cómo se preparan para, de cara al inicio de la Liga EFA, donde estarán participando en este año 2009, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian, a toda tu audiencia. Bueno, estamos muy motivados con todos los chicos, los papás, un proyecto que habíamos comenzado en el año 2008 y habíamos prometido participar de los encuentros de la Liga EFA de Rosario. Y bueno, este año estamos comenzando con dichos encuentros. A partir del sábado 25 estaremos jugando nuestra primer fecha de visitante en la cancha de Rawín. Muy bien, comentanos qué categorías estarán participando de este torneo que lo organiza la Ciudad de Rosario, como decíamos anteriormente, la EFA, ¿no? Nosotros tenemos categorías 97, 98, 2000, 2001 y 2002, 2003. Muy bien. ¿Se han, digamos, dado cita a muchos jugadores en este año 2009? Sí, cada vez están viniendo más chicos. Es un trabajo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de parte de todo y estamos trabajando como nosotros habíamos cumplido. Nosotros prometimos la formación, el grupo, más que nada, la parte humana y bueno, hay gente que le gusta y es un proyecto distinto y bueno, se está acercando chicos nuevos, por suerte. Marcelo, comentamos cómo está el contacto con Unión de Santa Fe, donde, bueno, estarán utilizando los colores albirrojo como el tatengue, ¿no? Sí, no, el vínculo con Unión es muy bueno. La gente de Unión, comisión directiva, cuerpo técnico, todos los allegados que nosotros tenemos es muy buena. Nos han donado un juego de camiseta, pantalón y media para una de las categorías más grandes y bueno, todo va viento en popa, digamos. Estamos esperando para poder viajar en no a muy largo plazo con los chicos para que conozcan la cancha. Muy bien, ¿esto ya hay alguna fecha o no para el viaje a la capital de nuestra provincia de Santa Fe? No, no, ahora nosotros nos, digamos, nos achicaron la fecha porque estamos armando la cena de aniversario de la institución para el mes de mayo y bueno, entonces dejamos postergado un poco el viaje. ¿Cuántos años estaría cumpliendo en mayo? Es el primer añito recién, recién somos los más nuevos y bueno, contentos por nuestro primer año y creciendo día a día cada vez más. Hoy contamos con un plantel de fútbol de casi 60 jugadores y de hockey también de alrededor de 35 a 40 chicas. Hablaste de mayo, ¿qué día se estará cumpliendo este aniversario, este primer año de la Fundación de Unión de San Lorenzo? Bueno, nosotros estamos cumpliendo el 12 de mayo nuestro primer año, que es día de semana y el día sábado 16 de mayo estaremos organizando nuestra cena. ¿Podría llegar gente de Unión de Santa Fe como jugadores, como estuvo en algún momento Claudio Guerra, que es de aquí cerca, de Capitán Bermudas? Los jugadores no sé porque tendría que ver cómo juega Unión ese, si juega sábado o domingo, pero sí la comisión directiva del Club Unión sí pueden llegar a venirse. Muy bien, Marcelo, también te vemos que estás trabajando con la gente de hockey de aquí de Unión de San Lorenzo, ¿no? Sí, estamos colaborando acá con las chicas, como miembro del club, quiero estar siempre cerca de mis chicos, de las chicas también, para darle una mano en todo lo que más pueda. Estamos trabajando con el tema del armado de la cancha para el día 9 de mayo, que recién vamos a jugar de local, estamos buscando donaciones, todo lo que pueda acercar la gente. Hemos tenido una rifa que sorteó el día 18 de abril, que se está por hacer la entrega de bicicleta en estos días, así que estamos trabajando a fondo. Muy bien, Marcelo, para todos los padres y toda la audiencia que está escuchando este reportaje a través de la página web y también de la radio, ¿no? De esta síntesis deportiva, para aquellos que quieran dar su cita y practicar este deporte, como es el fútbol infantil y también la actividad del hockey, ¿qué día tienen que dirigirse aquí al predio de Unión de San Lorenzo y también ubicarnos en la calle, no? Nosotros ahora tenemos los horarios divididos porque ya tenemos horarios de invierno. El fútbol estamos practicando martes y viernes a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, y martes a partir de las 15 horas hasta las 16.30. Las categorías más chiquititas, 2003, practican 2002-2003, martes y jueves 17.30 horas, 2005-2004, miércoles y viernes 17.30 horas también. Las chicas de hockey de martes a viernes a partir de las 14 horas y las más chiquititas practican también martes y viernes a las 10 de la mañana. Bueno, Marcelo, como siempre agradecerte y están disponibles los micrófonos de esta síntesis deportiva para difundir todo el deporte de aquí en nuestra ciudad de San Lorenzo y también para todos aquellos que quieran sumarse, digamos, a esta Escuela Unión de San Lorenzo están invitados, no? No, el agradecimiento desde ya es nuestro y sabemos que siempre contamos con los micrófonos de tu audiencia. Siempre estamos muy agradecidos a tu persona que están permanentemente en contacto con nosotros y tras los pasos nuestros. Bueno, estábamos muy metidos con el tema del comienzo de la liga y ahora ya, por suerte, ya estamos a un paso de comenzar. Desde ya, bueno, agradecerles y darles saludos a toda la gente, el cariño para mis chicos y el agradecimiento para los papás de la escuela y el hockey de unión. Gracias.